57 árbitros de 27 países designó la FIFA para dirigir los 52 partidos de esta Copa Mundo Sub-20 de la FIFA. Por Colombia estarán el central Hernando Buitrago y los árbitros de línea Wilson Berrío y Eduardo Díaz. Hermana, a esta hora en el campeón en el partido entre Colombia y Francia lo dirige el árbitro más experimentado de los 57. Se trata de Peter Oleari de Nueva Zelanda, quien fue el único de los convocados que estuvo en el Mundial de Mayores en Sudáfrica. La comisión arbitral de la FIFA tiene como fin con los 57 árbitros que están en Colombia dirigiendo el Mundial Sub-20 a analizar su desempeño y que hagan cumplir las reglas. Se inicia como un proyecto ya pensando en 2014 en Brasil. Los árbitros y sus asistentes representan a 27 países de 5 continentes, con un promedio de edad de 35 años. Tienen ya mucha experiencia a nivel de las confederaciones, o sea, los árbitros de Europa están arbitrando ya, pues algunos de ellos en Champions League. El trabajo está basado en preparación física y técnica, con ayuda de instructores, psicólogos, médicos y fisioterapeutas. Para que los árbitros puedan entrenar no solamente fuera, sino también con su computadora, con su ordenador. O sea, pueden ver jugadores de partidos pasados y tener que tomar la decisión. En la nómina están los colombianos Fernando Buitrago, quien lleva un Mundial Sub-17, y este será el segundo Sub-20. Y los asistentes Wilson Berrío, quien cumplirá su segundo Mundial. Y Eduardo Díaz, quien debutará en Copas Mundo. La terna colombiana, pues no tenemos más que el conocimiento que tenemos de la propia Conmebol. Creo que es una terna buena. De momento está como reserva en el torneo. El único árbitro que estuvo en el Mundial de Sudáfrica 2010, y que ahora está en Colombia, es el neozelandés Pitel Oleari. No llegó a arbitrar porque estaba dentro del grupo de apoyo, pero sí tiene ya mucha experiencia en los torneos anteriores de preparación para la Copa del Mundo de Sudáfrica. La responsabilidad de todos los árbitros era mantener la disciplina. Usa las herramientas que tienen para su trabajo.